¿Cómo se ha progresado en Río Tercero? La confianza de la gente porque no es fácil, digamos, ganarse a veces la gente, mucha desconfianza, pero hemos generado algo muy lindo. La gente ya nos identifica, nos conoce y confía mucho en que las donaciones van a llegar a su destino. Claro que sí. ¿Cómo se realiza este proceso para el acopio de las donaciones? ¿Se registra, se planilla, se determina en ese momento o a veces ustedes saben a quién va destinado? Sí, nosotros previamente de seleccionar el lugar que va destinado a la colecta, tenemos unas planillas en donde anotamos cada litro de leche que se recibe y bueno, luego al finalizar se cuenta cuánta cantidad de leche juntamos y se labran actas. La gente cuando se acerca a la plaza, cuando ustedes están presentes allí como voluntarios, ¿les expresa algo? ¿Qué les dicen? Sí, siempre nos felicitan y dicen que es bueno lo que hacemos. Siempre decimos nosotros que es difícil el voluntariado porque nosotros tenemos familias, tenemos trabajo, entonces siempre se nos complica un poco con el tiempo, pero bueno, tratamos de siempre encontrar un lugarcito para poder ayudar a los demás. En este sentido, un litro de leche en Río Tercero, ¿cómo fueron los orígenes? ¿Ustedes están desde los orígenes? ¿Cuántos voluntarios había y cuántos hay ahora? Sí, yo y mi otro compañero Luis, estamos desde el principio, desde el primer colecto y fue en el 2010 y bueno, llegamos a ser 10, después 8, 7, vamos cambiando, digo, porque cada uno tiene sus cosas, le surgen otras cosas o por alguna razón no pueden salir, pero sí, siempre seguimos, siempre estamos abiertos a recibir también nuevos voluntarios. ¿Cómo llega esta iniciativa a la ciudad de Río Tercero? Porque sabemos que hay agrupaciones de un litro de leche por mes en otros lugares. Sí, bueno, nosotros lo vimos por Facebook, que había en varios lugares del país en el 2010, entonces bueno, se nos ocurrió también implementarlo acá, como siempre digo, no sabíamos nada, tuvimos que salir a averiguar si había comedores, si había merendero en Río Tercero, no teníamos idea y bueno, y así fuimos conociendo y que la gente nos conociera, los comedores y los merenderos. Nosotros también, cuando vamos a los comedores a visitarlos, ellos mismos nos cuentan sus realidades y tratamos de ayudarlos, porque hay muchos chicos que necesitan de leche o de ropa, calzado, así que tratamos siempre en lo que podemos ayudarlos. ¿Se sienten reconocidos por la sociedad de Río Tercero? Sí, ya tenemos, nosotros decimos los clientes fijos, que siempre van y nos apoyan y si necesitamos algo, ellos también se ofrecen para colaborar con nosotros. Leí recientemente que en Altagracia fue declarado en el Consejo Deliberante de Interés Sociocultural la tarea que realizan y esto también le da una bala a ustedes para continuar con la tarea como estímulo, aunque sea en Río Tercero, con menciones o sin menciones. Sí, 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 nos enteramos que los colegas de Altagracia habían sido declarados de interés, nos parece muy bueno, muy positivo, está bueno que se reconozcan estas tareas. Uno no lo hace por un reconocimiento de ninguna manera, pero bueno, está bueno, es como un empujoncito que le da a uno por salir adelante. Bueno, ¿y con qué nos vamos a encontrar este domingo, que ya dijiste que era de 3 a 6 en el Paseo del Riel, pero digamos es para toda la familia, para pasar una tarde hermosa y con qué nos vamos a encontrar? Sí, 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 porque decidimos hacerlo ahí, no en la plaza, porque es un lugar más familiar, donde si el día está lindo la gente va a tomar mate, va a estar un rato, va a haber sonido, va a haber música así, digamos, grabada, no con bandas ni nada de eso, pero bueno, que se lleguen, nosotros también vamos a darle algún regalito, como siempre tenemos souvenir, tenemos torta y algunas instituciones que nos van a acompañar también. Bueno, finalmente este va a ser el lugar de la colecta para este aniversario, así que en el Paseo del Riel cambiamos y recordar con qué puede colaborar la gente. Bueno, puede ser leche, larga vida, un polvo, alimentos de merienda, para un comedor que se llama Congregación Vida, que es de Barrio Cerino.